En esa locución para que veamos este último, este allá Gustavo Petro manifestó que lo estaban cuestionando, que todos esos señalamientos que le habían hecho de los dudosos patrocinios de su campaña, que eso no era cierto, que eso era mentira de la derecha. Y miren lo que pasó, más o menos allá, estaban organizando la... mostremos el fulón. Por favor, cuidadito, me llegan a tocar y me llegan a violentar, cuidadito. Estoy diciendo que... están llamando a cuoros porque no hay cuoros. Gracias por la información. Simplemente pedí que por favor subiéramos a la asamblea y mire cómo están haciendo acá para evitar... Miren, me van a violentar este lado. Miren, cuidadito, cuidadito, cuidadito que me violentan. Cuidadito, miren, miren lo que está pasando. Miren, 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 miren. No me toquen, cuidadito, cuidado, cuidado, esto está pasando en la Colombia humana. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? La Colombia inhumana, sí. Y pego más de la sacada de lo que se estaba diciendo. No, no, no. La insatisfacción. Materialmente, pues, es decir, o jurídicamente, pongámoslo más elegante, unir la Colombia humana con el polo democrático que constituye en el 95% de la votación de Petro, del pacto histórico, eso no es difícil, pues, jurídicamente no es difícil. Queda el 5%, que son unos partiditos más chiquitos. Eso, jurídicamente, es posible y lo hacen muy fácil. Una es a gente por dentro. La izquierda, la izquierda es, por esencia, divisionista. Exactamente. Divisionista. En la época de la Guerra Fría, nosotros nos dábamos el gusto de tener tres y cuatro grupos guerrilleros que iban detrás de lo mismo, pero pelearan entre ellos. Las FARC, el EPL, los helenos, cada uno seguía. La orientación es uno de la Unión Soviética, otro de la China de Mao y otro de Cuba. ¿Y quién los unía? Iban detrás de lo mismo. Se intentaron una vez hacer la guerrilla nacional, pero usted eso tenía un nombre exclusivo. La coordinadora. La coordinadora nacional. Exactamente, doctor. Jorge Robledo no se puede ver con Petro. Jorge Gómez Gallego se volvió pajardista. Jorge Robledo se volvió pajardista. Petro fue del polo. Pajardista se volvió robledista. Pajardo se volvió robledista. Tienen unos egos allá más bravos que un berrán. Señores, steve,